¿Qué tal Coders? Bienvenidos nuevamente al canal para esta segunda entrega del curso de Java SE avanzado. En esta segunda entrega vamos a empezar a configurar el proyecto Maven para que nosotros podamos descargarla desde la dirección GitHub que va a estar acá en la parte inferior. Aquí pueden descargar el proyecto a medida que va avanzando el curso con los tutoriales. Si no sabes cómo utilizar Maven te recomiendo que das clic en este cuadro para poder revisar ese contenido. ¿Ok? Entonces empecemos. Ok Coders, empecemos. En la consola o en su terminal de su sistema operativo nos dirigimos a la ruta donde ustedes gustaría crear un proyecto de tipo Maven. En este caso yo tengo la ruta que ustedes están viendo en pantalla. Y primero vamos a reconocer que los comandos de Maven estén instalados en nuestro sistema operativo. Colocamos mbnversion y les debe salir algo muy similar a lo que está en pantalla. Si no les sale esto, por favor les reitero que vuelvan a revisar el tutorial de cómo instalar Maven en su computador. Ok. Una vez habiendo comprobado esto de aquí, lo único que vamos a hacer es a proceder a crear el proyecto. Vamos a tipear los siguientes comandos. Tenemos mbnarchetype, generate, el groupid simplemente es un nombre a su disposición. En este caso yo quiero colocar acá un com.mitocode.app. Y el nombre del artefacto id es otro nombre a su disposición. En este caso es la referencia al curso de Java SE7. El tipo archetype, lo que yo estoy indicando aquí es un tipo quick start. Es decir, el más simple que existe para un proyecto de Java común y corriente. No estamos metiéndonos a nada de Enterprise Edition, sino al tema de SE simple. ¿Correcto? Vamos a dar enter para que se ejecute este comando. Y lo primero que va a hacer es construir la estructura de carpetas necesarias que te brinda Maven. Y si todo es correcto, van a ustedes poder visualizar en pantalla el Build Success. Si nos dirigimos con el explorador de su sistema a la ruta donde han creado esta carpeta, van a ver que la carpeta ha sido creada y tiene lo principal SRC y POM. Con eso nosotros podríamos integrarlo o importarlo como un proyecto Maven a su ID de su preferencia. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar a esta carpeta. Una vez que estamos dentro de esta ruta, lo que vamos a hacer es esto de aquí. mbn clean install. Con esto lo que estamos haciendo es que Maven reconozca el archivo POM, este archivo que están viendo en pantalla, que contiene las dependencias necesarias para que el proyecto funcione. ¿Correcto? Si el proyecto requiere de muchas librerías, tendrían que hacer esto cada vez que quisieran probarlo, compilarlo e ejecutarlo. Y vamos a ver que tenemos la carpeta target creada con la compilación de su proyecto. Entonces, con eso nosotros podremos ir al ID que vamos a trabajar en estos tutoriales. Es un ID Eclipse. O también podría tenerlo en NetBeans. ¿Correcto? Lo importante es que este proyecto, como es de tipo Maven, va a poder ser reconocido gracias a esta tecnología. Entonces, si nosotros hacemos clic derecho en Eclipse, New, perdón, clic derecho, Import, queremos importar el proyecto. Y si nos vamos a la ruta, hacemos clic en la carpeta, vamos a ver que no me reconoce esta carpeta. Sin embargo, si yo hago clic derecho, Importar, y voy a la opción Maven. Voy a hacer Existen Maven Projects. Y ahora sí voy a la ruta donde se encuentra mi proyecto Maven. Y como ustedes pueden ver, Codes reconoce el archivo POM.xml, que es para la construcción de este tipo de proyectos. Damos clic en Finalizar, y vamos a ver que el proyecto va a ser importado en su Workspace de su IDE. ¿Correcto? Esto podrían hacer el mismo paso en NetBeans. Hay un comando que se es mbn, mientras va cargando el NetBeans, que es Eclipse, Eclipse, que es simplemente para darle la estructura de nuestra carpeta, que ha creado Maven, de un proyecto Eclipse. Esa estructura común y corriente que ustedes conocen. Y tendrían que importarlo ahora, no como un proyecto Maven, sino como un proyecto existente en su Workspace. Ese creo que pasos todo el mundo ya lo conoce. Vamos a tratar de hacer lo mismo en NetBeans, para que ustedes puedan trabajar de la misma manera. Vamos a dar en Open Project, y ustedes pueden ver que la estructura del proyecto es de tipo Maven. Entonces el icono está ahí que lo reconoce, podemos importarlo, y por lo tanto tenemos acceso al proyecto, tanto sea en el IDE NetBeans o en el IDE Eclipse. Si gustan, pueden trabajarlo en blog de notas, si quisieran ser un poco más ninjas. ¿Correcto? Entonces, pero para estos tutoriales, prefiero utilizar Eclipse. Voy a cerrar eso de acá. Y ustedes pueden ver acá, Coders, que a la mano izquierda dice J2SE 1.5. Está reconociendo la JDK 1.5, pero estos tutoriales es para la 1.7. Así que vamos a tener que redefinir, o cambiar, mejor dicho, o agregar unas cuantas líneas de código, al archivo POM.xml, para que la referencia a la compilación sea a la versión 1.7. Simplemente vamos a indicar en el archivo POM lo siguiente. Tenemos los tags build, plugin, plugins, tenemos el group ID, que es esto de acá, y acá indicamos que la versión de compilación va a ser la 1.7. Damos clic en Maven, Update Project, seleccionamos el proyecto y damos una actualización forzada. Esperamos que actualice todo, todos los repositorios de Maven, para evitar que el proyecto tenga alguna advertencia o algún símbolo de error. Esto es Coders para indicarle que cada vez que el archivo POM se va a reconstruir, el 1.7 tiene que estar reconocido. Si no, por defecto va a tomar, creo, el 1.5. Si no tuvieran el plugin de Maven, aquí, ustedes podrían bajar quizás la herramienta J-Boss Tools, en el Eclipse Marketplace, o el Eclipse, o el Maven Integration, plugin, para el Eclipse. Para el tema de NetBeans, me parece que no es necesario. Este van a ser en Clean & Build, para que pueda reconstruir, o recompilar todos sus archivos. ¿Correcto? Acá ustedes pueden ver, que se está reconstruyendo el POM. para poder bajar las librerías necesarias, o lo que necesite este proyecto. Entonces, tenemos los dos enfoques cubiertos, tanto en Eclipse, como en NetBeans. En NetBeans, simplemente haces un Clean & Build, y en Eclipse, si tienes el plugin de Maven integrado, simplemente, como les dije, Maven Update Project, y actualizamos. Es necesario que esto esté indicado, Coders, para poder mencionar que el 1.7 esté por defecto. Caso contrario, si no tuvieran que hacer la actualización, o bueno, tendrían que ejecutar los comandos, mbn Clean & Install, cada vez que ustedes, ejecuten un cambio en su archivo POM, o en sus archivos .java, que iremos desarrollando, en los tutoriales. ¿Correcto? O en todo caso, Coders, si ustedes quisieran obviarse, de todos esos pasos, si tienen el plugin de Maven, ya instalado en Eclipse, ustedes, como les mencioné, pueden bajar el Jbox Tools, el STS, o el Java EE, de Price, de la página oficial. Supongo que como ya están viendo, un curso avanzado, ya conocen, la manera práctica, de cómo poder hacer esto. O en todo caso, si ustedes no quisieran utilizar Maven, simplemente creen, un proyecto básico, de Java. Pero, otra forma, de crear un proyecto Maven, sin hacer todo esto, que he explicado, podríamos hacer nuevo, y otro, en esta opción, y seleccionamos la opción, Maven Project, damos clic en Siguiente, damos clic en Siguiente, y aquí buscamos, el arquetipo, Quick Start, opción, ORG, Apache, Maven Archetypes, y seleccionamos, Maven Archetype Quick Start, damos clic en Siguiente, en Group ID, colocan el nombre que ustedes gusten, vamos a colocar, app, AVA, artefacto, vamos a colocar acá, Java 7, S, AVA, ejemplo, el nombre que ustedes gusten, simplemente damos clic en Finalizar, y el proyecto Maven, es creado, en su Workspace, de una manera un poco más sencilla, si tuvieran el, el plugin integrado de Maven, correcto, y como les mencioné, está el 1.5, habría que hacer ese cambio, y hacer la actualización, para NetBean, simplemente hacemos, nuevo proyecto, vamos a la opción Maven, y nos vamos a la opción que dice, Project from Archetype, buscamos aquí, un arquetipo, Quick Start, y seleccionamos, Maven Archetype, Quick Start, simplemente, damos clic en Siguiente, colocamos el nombre del proyecto, donde va a estar las rutas, y damos clic en Finalizar, y tenemos el proyecto, Maven creado, una vez que construye, el archivo Pong, y toda esa estructura, de proyectos, de carpetas, entonces, hasta aquí Coders, tenemos, el archivo, o el proyecto, Java creado, listo para el desarrollo, de los tutoriales, si te gustó el video, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides de suscribirte, en el botón de aquí abajo, y seguime en las redes sociales, que están en la descripción del video, deja tus comentarios, y los espero, en un siguiente tutorial. ¡Suscríbete!